¿Terminaste tu carrera y ya tenés tu título americano? ¿Ahora estás listo para comerte el mundo? Después de gastarte casi 100 lucas estudiando, esperas amortizar el gasto con un trabajo soñado en Estados Unidos. Meses y meses estudiando y esperando que la facultad te ayude, ¿Te diste cuenta que no conseguiste nada, que el esfuerzo va a ser en vano y que te vas a volver a tu país con el título abajo del brazo y sin un mango? Tranquilo, antes que compres ese pasaje, yo te puedo dar una información valiosa que te puede ayudar a que te quedes en este maravilloso país del colesterol y las oportunidades. Mejor que un casamiento arreglado. Tranquilo, no tenés que ir a saltar el muro. No, vos confía en mí, ponete cómodo y escuchá a tu youtuber favorito que hoy te va a dar un poquito de esperanza. Hoy vamos a hablar de las opciones que tenés una vez que terminás tu carrera universitaria en Estados Unidos, pero principalmente vamos a tocar lo que es la OPT, Optional Practical Training, en español Capacitación Práctica Optativa y la CPT, Curricular Practical Training, Capacitación Práctica Curricular. Si te estás por recibir o ya te recibiste, la que más te va a interesar es la primera, la OPT. Y la razón es muy simple, la OPT te permite trabajar en Estados Unidos de manera legal por un máximo de un año en un área relacionada a tu campo de estudio. Por ejemplo, si estás estudiando para ser médico, vas a poder hacer tu OPT en un hospital, clínica, consultorio... Aunque tenga algún cierto tipo de relación a tu campo de estudio, te va a alcanzar para que puedas trabajar en base a eso y hacer tu OPT. La OPT no es solo para una vez que terminaste de estudiar. La OPT la pueden hacer después de terminado el primer año de estudio. También vale destacar que si tu área de estudio es relacionada a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, podés extender tu OPT hasta dos años más. Esto es generalmente porque este tipo de trabajos requieren que el empleado trabaje un par de años en un proyecto específico y no le sirve de nada contratar a una persona que se va a ir en un año. Por ejemplo, si sos un ingeniero que va a construir una aeronave y lo contratan para ese proyecto de esa aeronave, probablemente no sea un proyecto de un año, sino que sea un proyecto más largo. Entonces van a necesitar que estés más tiempo dentro del trabajo. Por eso es que la OPT la puedan extender hasta tres años. Si tenés pensado quedarte más tiempo en Estados Unidos, lo mejor que podés hacer es reservarte la OPT y usarla para cuando ni bien termines de estudiar. Y así ya tenés más experiencia y menos presiones a la hora de estar trabajando. Ni bien te recibís, un mes antes más o menos, la facultad misma te dice las opciones que tenés, que son tres, es volverte a tu casa, volverte a tu país de origen, seguir estudiando, aplicar para una nueva carrera o hacer la OPT. También hay una cuarta opción que sería un cambio de estatus, ya sea casa, arte o lo que sea. Pero bueno, esa no la vamos a contar. Vamos a enfocarnos en las tres básicas y vamos a enfocarnos sobre todo en la OPT, que es la que nos interesa para este video. Pero antes que nada tenés que tener en claro el funcionamiento de la OPT. El ejemplo que te voy a dar funciona para cuando estás recién recibido, pero es aplicable para cuando todavía estás estudiando. Una vez que te recibís y aplicas para la OPT, ojo, paréntesis acá, puede ser que te hagan probar fondos. Generalmente no, porque una vez que ya probaste los fondos en el I-20, y si tuviste que por alguna casualidad renovar el I-20 y volver a probar fondos, no lo vas a tener que hacer para la OPT. Pero puede ser que te exijan, dependiendo de tu facultad, que tengas que volver a probar fondos. Entonces, te recibís como estudiante internacional un mes antes más o menos. La facultad te avisa que tenés dos meses para aplicar a la OPT. Ojo acá, muy atentos, tenés dos meses para aplicar, para empezar el proceso de la aplicación, el cual es un proceso online. Entonces, tenés dos meses completos para hacer ese proceso. Importante, en esos dos meses que tenés, elegir el día más alejado. ¿Por qué? Vamos a suponer que te recibís el 1 de agosto, como fue más o menos mi caso. Yo tenía dos meses para quedarme, entonces tenía tiempo hasta el 1 de octubre para aplicar. Entonces, en todo ese proceso, lo que más me convino a mí es poner la aplicación del 26 de septiembre, porque tengo cinco días antes de que se termine, en el caso de que pase cualquier cosa y no pueda mandar la aplicación. Pero, a su vez, me estoy dando muchísimo más tiempo para hacer la aplicación de la mejor manera y para que me contabilicen la OPT desde el día de la aplicación hasta septiembre 26 del año que viene. Porque eso es importante. Si vos te recibís el 1 de agosto y pones la aplicación el 2 de agosto, la OPT te va a contar del 2 de agosto hasta el 2 de agosto del próximo año. Una vez que tenés la aplicación de la OPT y te llega el permiso de trabajo, tenés tres meses más de gracia para quedarte en Estados Unidos buscando un trabajo relacionado a la OPT. Pero, tu OPT se va a vencer el día en el cual vos pusiste la fecha de la aplicación. Lo más conveniente es hacerlo lo más lejos posible para darte más tiempo para quedarte acá. Esa es mi recomendación personal. Si tenés apuros y lo querés hacer el día después, lo podés hacer tranquilamente. Pero, antes de seguir con la OPT, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la CPT para entender la diferencia. La CPT, para que no se confundan, es lo que es básicamente una pasantía. O sea, trabajar en alguna empresa, en alguna área de tu carrera, para ganar experiencia laboral. Estas pasantías pueden ser pagas o simplemente por la experiencia. La CPT es muy buena para tu currículum y te puede ayudar a hacer contactos para que te contraten en el futuro. El problema que tiene es que sí o sí tiene que ser durante el proceso de estudio y no puede ser después como la OPT. Y otra contra que le veo a la CPT es que si haces la CPT, perdés la oportunidad de hacer la OPT. Entonces, básicamente vas a tener que elegir entre una o la otra. Otro punto positivo es que, dependiendo de tu área de estudio, te puedes encontrar con muchas empresas que estén buscando pasantes. Y puede ser mucho más fácil que te contraten que con la OPT. Ya que, por ejemplo, en el caso de ser una pasantía no remunerada, no tendrías que ni tramitar el permiso de trabajo ni el Social Security Number. Si estás muy metido en tu carrera y tenés una muy buena base de plata para estudiar tranquilo, sin la necesidad de trabajar en el campus ni nada por el estilo, te diría que le metas para adelante con la CPT por los motivos ya nombrados. Si tu caso es el contrario y estás llegando a terminar la carrera con lo justo, apunta a la OPT que por lo menos te va a dar una remuneración. Otros consejos de la OPT para tener en cuenta. Yo me recibí básicamente hace unos dos meses y terminé mi aplicación de la OPT hace muy poco. Y en el proceso te puedo decir que le podés pedir ayuda a amigos que ya hayan aplicado la OPT o simplemente a algún advisor de la universidad o al director de tu carrera para ver si te puede ayudar a engancharte en algún área laboral, darte algún consejo. Generalmente no tienen tanta idea, es la realidad, porque la OPT es algo muy estudiantes internacionales, entonces no saben si te van a dar una OPT o no. Generalmente si te consiguen el trabajo después es cuestión de explicarle al empleador una vez que ya tenés el permiso de trabajo y todo, que va a ser exactamente lo mismo, pero que simplemente vos necesitas un que otro dato para llenar en la página del SEVIS. Obviamente tu advisor sabe lo que es la OPT y te va a ayudar a la hora de llenar la aplicación del permiso de trabajo, que realmente esa es la aplicación, no es la aplicación de la OPT que uno hace. Primero uno hace la aplicación del permiso de trabajo y en esa aplicación lo mejor que puedes hacer es primero una vez que llenaste la aplicación, no enviarla. Simplemente descargar el PDF de todos los datos que tenés, mandársela a tu advisor para que la revise y te diga está bien, mandala y ahí simplemente enviarla. Otra recomendación es que a medida que van haciendo eso se armen lo que sería un resume americano, es el currículum básicamente, se armen una buena página, un buen perfil de LinkedIn y también puede ser Indeed. Y también algo que sea del estilo, pero relacionado a tu campo de trabajo. Por ejemplo, en mi área que es Film Production hay muchísimos relacionados a ese nicho, pueden ser grupos de Facebook, hay muchas cosas. Y de esta manera van encontrando distintos trabajos, opciones y van aplicando, así se van familiarizando con el proceso del contratar acá en Estados Unidos, de las entrevistas, de qué tienen que mandar y todas esas cosas. Y ahora un último recurso para que tengan en cuenta es que si tenés una empresa en Estados Unidos, podés autocontratarte para hacer la OPT. Como ven en la página de Cebis, vos a la hora de llenar lo que demuestra que vos te estás quedando acá haciendo tu OPT, podés ser lo que sería Self Employee, que quiere decir que te autocontratás. Esto puede ser con una empresa nueva, que la abras y la registres y si les interesa puedo hacer un video explicando cómo es el proceso de abrirte una empresa acá y demás. O puede ser con una empresa que ya tenías, pero tiene que ser una empresa registrada en Estados Unidos. Y esta es una muy buena opción para tenerla ahí como salvavidas o si no tenés intención de trabajar para nadie y querés ya enfocarte lo tuyo porque tenés un proyecto personal relacionado a tu carrera, le podés meter adelante de esta manera con la OPT. Vamos a hacer un repaso. Aplicás lo más tarde posible, dos meses para aplicar, siempre cinco días más o menos antes de que se termine el plazo de los dos meses. Tres meses vas a tener desde el día seleccionado para conseguir un trabajo relacionado a tu carrera. Llenás la aplicación online, la chequeás con el advisor, la mandás, pagás los 410 dólares del permiso de trabajo. En ese proceso te va a llegar el permiso de trabajo que generalmente se toma entre 5 y 15 días en llegarte con ese permiso de trabajo. Una vez que ya tenés el lugar donde vas a trabajar, los datos y todo, te vas a la página de Cebis, completas lo que estás haciendo y demás y te pones a trabajar por un año en tu área laboral. Una vez que ya pasaste por todo eso, que se terminó el año, te van a quedar tres opciones. Volver a estudiar, volver a tu país o hacer un cambio de estatus, en el caso de una visa de trabajo porque te contrataron porque sos un empleado de la reputa madre y te quieren acá y la empresa mete plata para esponsorearte una visa de trabajo. O te haces otro cambio de estatus, así que esto lo pongo en el mismo paquete de cambio de estatus. Esas serían básicamente las opciones y lo que es la CPT y lo que es la OPT, que es la que más te va a importar seguramente si estás estudiando y sos un estudiante internacional que se quiere quedar más tiempo en este país. Es mucha info, pero es un tema bastante simple de entender. Yo me compliqué muchísimo y hice este video con muchas ganas y les voy a mostrar un poco el guión que había escrito al principio antes de aplicar a la OPT. Estaba con mucho miedo, pensé que tenía solamente dos meses para quedarme acá y me tenía que ir. Como pueden ver, las imágenes del guión, no sé si llegan a leer porque está todo muy tachado. Iba a ser muy diferente con lo que después me fui encontrando. Espero que este video les sirva de ayuda, me dejan saber que están estudiando, me lo pueden poner ahí en los comentarios. Es de sus carreras, cómo vienen con el tema de Estados Unidos, si les está yendo bien y demás y todo lo de siempre. Les mando un beso grande. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.